Colección Otoño-Invierno de Rafinata, con el sello que le imponen Mabel y Agustina. Los segmentos de moda son una constante de simplemente corrientes que mantienen a la platea femenina al tanto de todo lo que se usa esta temporada. Las imágenes muestran a Mabel Bernardes, luciendo una capa de paño velour negro muy cómoda y abrigada, con detalles de botones dorados, bolsillos y charreteras. Lleva debajo un dúo muy interesante de calza combinada en textura tramada y suéter de cuello volcado en composé de rayas rojas y negras. Vemos ahora a Luna Bernardes desfilando una campera corta de símil cuero con cierres y forro animal print clásico. Se armó el conjunto con la calza en tonalidad rojo sira que se repite en la estampa de corazón del suéter tejido. Continúa el mini desfile con esta propuesta muy elegante de chaqueta tramada de una sola abotonadura con fantasías de lurex en tonalidad verde esmeralda, que se complementa con el conjunto de pantalón negro de punto de diseño semi Oxford y musculosa de ruedo irregular con destellos brillantes. En la pasada final, Rafinata les ofrece esta campera negra corta cruzada en textura de paño velour. Lleva debajo un dúo de calza engomada y top de gaza con aplicaciones de tachas en la pechera. Los accesorios de moda incluyen estos aros con dijes de cruz y detalles de puas. Si les gustó esta presentación, Agustín y Mabel les esperan con una cordial atención, muy buenos precios y una linda colección de temporada para aprovechar.